Hasta seis directores por entidad en dos años. Radiografía de la crisis del gobierno de Petro. Estos años de mandato han desfilado 38 personas por 18 ministerios y otras 124 en viceministerios. Además, los directivos en entidades no duran ni seis meses, según denunció el congresista Hernán Cadavid. Revesó les explicaría en crisis de gobernabilidad. Si bien en los entresijos del gobierno se da por hecho que los ministros son fusibles, que cada tanto deben ser cambiados, en la medida en que el relevo reflezca y da paso a nuevos liderazgos en la conducción del país, lo que se ha vivido en el gobierno de Gustavo Petro es una desbandada que, según expertos, explicaría con creces las dificultades del Ejecutivo en materia de gobernabilidad y ejecución. En poco más de dos años de mandato, en los 18 ministerios que le dan consistencia a la rara ejecutiva, han desfilado al menos 38 ministros. En promedio, esos jefes de despacho duran en sus cargos ocho meses. Por otro lado, en los viceministerios, aquellos mandos medios de carácter mucho más técnico que permiten aterrizar los planes de gobierno, la desbandada es mayor. En 41 de ellos han pasado 124 personas y en solo seis permanecen quienes fueron nombrados inicialmente. Así lo reveló el representante de oposiciones Blanca David del Centro Democrático, quien radicó 123 derechos de petición para hacer una radiografía de los cambios y movidas al interior del gabinete, incluyendo otras entidades y apartamentos administrativos, donde también hubo salidas. Sin embargo, reclamó que tuvo que presentar 28 tutelas para ampliar la información y señaló que tres entidades no dieron respuesta. Lo cierto es que a la luz de estos datos, el congresista llamó la atención por una perpetua inestabilidad en los altos cargos del Estado, que explicaría la crisis de gobernabilidad en tiempos de la administración Petro. Por ejemplo, advirtió que solo en el Ministerio del Interior, determinante para asegurar gobernabilidad en el Congreso y lograr el trámite de las reformas, han pasado tres ministros, es decir, casi uno por legislatura. Según David, al margen de los ministerios, las miradas deben estar centradas en los frecuentes cambios en los viceministerios, en la medida en que su gestión favorece el andamiaje del Estado, dado que allí aterrizan personas por su conocimiento técnico y práctico de las problemáticas del país. Son politécnicos. Allí llegan técnicos con origen político, o políticos con conocimiento técnico. Explicaba en 2023 una fuente a el colombiano que ocupó viceministerios de gobiernos pasados. Desde ese entonces, en medio de controversias y peloteras, se comenzaba a acertar la crisis tras las polémicas salidas de vices, como Belisa Ruiz, del viceministerio de Energía en la cartera de minas, o de Florester Salazar, del viceministerio de Empleo y pensiones del Ministerio del Trabajo. En diálogo con este diario, Cadavet advirtió que en la rotación de al menos 124 personas por los 41 viceministerios, se ve reflejado en la bajísima ejecución, toda vez que el personal técnico del gobierno no tiene ningún grado de estabilidad y ningún grado de certeza, con el agravante de que cuando han aprendido un proceso inmediatamente son reemplazados. Las cifras parecen darle la razón al congresista. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Hacienda conocidas por este diario, con corte a septiembre pasado la ejecución presupuestal, abarcando únicamente ministerios y otras entidades de la rama ejecutiva, ascendía al promedio al 42,8%, teniendo en cuenta los pagos y apropiaciones. De hecho, un informe de Corpo y Colombiana divulgado en julio pasado evidenció que en la ejecución presupuestal durante el primer semestre del año, sin tener en cuenta el servicio a la deuda, se ubicó en el 36,6%, el promedio más bajo de los últimos 23 años. Justamente algunos de los ministerios con mayor rotación de viceministros no superan el 50% en materia de ejecución presupuestal, entre ellos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 21,2%, o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 39,4%. En otras entidades y corporaciones, de acuerdo con el representante CAVIT, también se evidencia inestabilidad. Según la información conocida por el parlamentario, entes como la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, el Fondo de Adaptación o el Instituto Nacional de Vías y Vías han cambiado de directivos hasta en seis oportunidades. Otras como el Fondo Rotatorio de la Policía, la Unidad de Planación de Infraestructura de Transporte, el Archivo General o INVIMA, ha tenido hasta cinco directores en dos años. En otras 18 hubo cambios de hasta cuatro directores. Para el gobierno ha sido difícil estabilizar un equipo porque no hay quien oriente el gobierno. Porque el liderazgo del propio presidente es tóxico. No es de concertación ni de seguimiento a las tareas. Si la elektura ya castraba resultados, explicó Gary. Lejos de ser una sana rotación que vitaliza un gobierno, para el profesor y analista político Jean Basset, director del Grupo Escudido de la Democracia de la Universidad de Rosario, la inestabilidad que persiste en el gobierno Petro se traducen errores técnicos y puestos políticos que han llegado a poner en riesgo proyectos de tomo del corazón del creatismo como subvertenidas. Hay muchos errores técnicos en la forma de enfrentar las reformas o los textos en el cobre. No vimos recientemente con el debate sobre el presupuesto general. Hay muchos errores que se traducen en INEXPERIENCE. No es bueno para la incrementación del programa del gobierno. Tanta inestabilidad paraliza a distintos clientes de acción y eso se evidencia en la dificultad para ejecutar el plan de desarrollo. Manifestó el trato ideológico a este diablo. A su turno, la profesora Eugene Richard en la Universidad de Estrena, experta en marketing político y comunicación gubernamental, recordó que, aunque al principio Petro intentó hacer un gobierno de coalición, poco a poco se vio fracturando la arroya oralidad nacional, con la que arrancó su mandato. Lo anterior en parte a la dificultad del presidente para atender el licenso, como se evidenció con la controvertida salida del exministro de Educación Alejandro Gaviria, crítico de la reforma en la asamblea que probó a la entonces ministra Carolina Koch, o la renuncia de Jorge Iván González en Planeación Nacional, uno de los funcionarios de más alto perfil técnico del gabinete, señalaba de tener diferencias con el presidente. Este es un gobierno que no sabe generar consensos, que es bastante cerrado a la crítica y que se deshace de sus funcionarios tan puertos no entran en el dogma que ha impuesto el presidente. Todo esto demuestra además que hay bastante inestabilidad, lo que no es una buena idea cuando se requiere generar una impresión de gobernabilidad a nivel del país. Manifestó Rich. No es cierto, hoy pasada en la primera mitad del gobierno es que Petro ya parece estar gobernando con sus bases y más cercanos a éxitos, entre ellos Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, Daniel Rojas en Educación o Alexander López en Planeación, lo que le garantizaría fidelidad y respaldo y destructo, más no necesariamente ejecución y resultados técnicos. Petro, poco a poco, se ha centrado sobre un gobierno que solo es del Pacto Histórico. Es decir, el presidente solamente está gobernando con los petristas y para los petristas. Eso se ve reflejado en su aprobación, que está alrededor del 30% y corresponde a la base que siempre lo ha apoyado. A Gregorich. En ello coincide Baset, quien señaló que ese círculo cerrado del petrismo en altos mandos del Estado le implicó también perder mayorías en el Congreso y conseguir apoyos para su gobernabilidad. La nominación de ministros responde, entre otras, a tratar de conciliar la necesidad de tener funcionarios cercanos al gobierno y tener créditos en el Congreso con figuras políticas. Frente a los resultados en materia de ejecución, el profesor Petaján se evidencia falta de experiencia de la izquierda en el gobierno nacional. Para muchos funcionarios que en algún momento acompañaron al Estado Petro en su alcaldía en Bogotá, ha sido difícil adaptarse y lograr resultados. Aún Petro está a mitad de camino en su mandato y con adeptos y simpatizantes y restrictos, el presidente parece al fin haber encontrado el camino para disipar la crítica en su conducción del Estado. Hay que ver si esa estrategia de no hallarse de activistas en su primer anillo redundará en resultados concretos. Para la profesora Richard, no obstante, hay una máxima en política y gobernabilidad. Estabilizar un gabinete es un arte que requiere paciencia y prudencia y son dos cualidades que el presidente no tiene. Petro quiere un gobierno que sea el propio reflejo de su pensamiento y no acepta la crítica ni las divergencias en la forma de pensar. El presidente lejos de eso ha desencadenado un discurso de confrontación y de batalla política con todos sus críticos, incluida la plaza.